Hola, ¿cómo están? Soy Erika Franco, diseñadora de modas. Estoy muy feliz de estar hoy acá. Estoy nominada como diseñadora del año destacado. Es un honor para mí estar hoy acá porque se está premiando el talento de todos y estoy muy honrada de que me hayan nominado al lado de tan talentosos compañeros como José Luis Castillo, Sandra Varela y Guillén Amozalio. Bueno, esperemos que todo salga bien y me encanta que hagan este tipo de eventos porque estimula el trabajo de Guillén Amozalio.